Hoy toca hablar de un vídeo que no esperábamos grabar, pero que ha surgido todo en las últimas horas. Sandro Tonali se va al Newcastle. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, force Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Bueno, pues este vídeo yo creo que nadie esperaba que lo fuéramos a sacar. Hace una semana mismamente, pero bueno, aquí estamos. Todavía no es oficial en el momento que lo estamos grabando, pero vamos, va a ser oficial por todo lo que se apunta en los próximos días. Recordamos a la gente que nos deje follow, que nos deje like, que nos deje la membresía, porque si, de hecho, bueno, si os hacéis miembro, si os hacéis suscriptores de este canal de Twitch, muy pronto vamos a sortear esta camiseta de Leeds, de Willy Iñonto. Ojo, de la estrella de Italia Sub-21, sí, que debuta hoy, hay que decir, Italia contra Francia. ¿Dónde va a estar el protagonista de este vídeo? Son al final y como capitán, así que bueno, un momento para que ese partido seguro que lo vean hinchas del Milan para despedirse o no, y bueno, los del Newcastle, evidentemente, pensando, bueno, qué fichas que hemos hecho, vamos a ver a nuestro próximo jugador. Pero bueno, nada, pues, que la gente nos deje por ahí comentarios, que nos deje like, pero sí, la realidad es que, a ver, Newcastle, es que esto es increíble. Sí, es bastante llamativo, ¿no? A ver, lo que pasa en la Liga, lo hemos visto durante muchos años, el Inter y el Milan son termómetro un poco de lo que pasa en el Calcio, ¿no? Son muy necesarios para que haya competitividad en la Liga y, sin embargo, tienen unos dueños que, bueno, pues, no se merecen, tanto el Inter como el Milan como equipos históricos, ¿no? A partir de ahí, creo que el Milan, el paso que ha dado, quitando a Maldini y, por lo que parece, de momento, sus primeros pasos, no quiero empezar a creer que la Liga se empiece a volver un poco como la Liga, ¿no? Me refiero a sacar talentos y luego, a la mínima que llegue una gran oferta, los tengas que vender. Sí, es un problema. La gente está ya comparando al Milan con la filosofía del Borussia Dortmund, para que nos hagamos una idea. En el momento en el que irrumpe Haaland, por ejemplo, o cualquier futbolista, tú sabes ya que va a haber un momento en el que se va a ir. Seguro no hay posibilidad alguna de que quede retenido, por lo tanto, bueno, pues, ahora lo vamos a debatir todo, lo vamos a comentar todo, pero está claro que haya que hablar de Tonari, porque si una de las estrellas de la serie, ya una de las estrellas del Milan es evidente, ¿no? Pero bueno, vamos a volver un poco atrás. Esto hace un mes era absolutamente impensable. De hecho, cuando el Milan acaba la temporada ante el Verona en casa, recordamos las imágenes de Ibrahimovic despidiéndose, del propio Tonari llorando. Cualquiera ahora lo podría relacionar con que era su último partido en casa, pero evidentemente en aquel momento no se hacía nadie esa idea, ni él seguramente, porque el Newcastle todavía no había sondeado su fichaje. Y bueno, lo que pasa es que Newcastle, al final, que es uno de los equipos más ricos del mundo, en la realidad, porque tiene detrás a Arabia Saudí como estado, podemos decir, pues dice, vamos a fichar a alguien para acompañar a Guimaraes, recordemos que están clasificados para la Champions 23-24. Primero suena Madison, que entiendo que todavía sigue ahí en el radar, porque además es un perfil diferente al de Tonari. Luego van a por Varela, el Inter y Varela dicen que no, y menos por la oferta inicial de 58 millones de euros. Y luego van a por Tonari. Eso es. Empiezan haciendo una serie de ofertas, 50 millones de euros es la primera oferta que hacen. Esto todo se ha acelerado en 3 o 4 días, pero es verdad que el Newcastle ya hace una semana había sondeado un poco qué podía ocurrir con Sandro Tonari. Lo dicho, primera oferta de 50 millones de euros, lo dicho, después se acaba haciendo una especie de segunda oferta, bueno, se deja caer y que se puede llegar a los 60 con los bonus. Han presentado una segunda oferta por unos 70 millones de euros y el Milan, pues, se ha mantenido en que, bueno, que quiere 80, es lo que va a tener. Algunos dicen que con bonus podrían llegar a los 90 millones de euros, dependiendo de lo que haga luego Tonari en el Newcastle, pero bueno, al final será la venta más cara de la historia del Milan, por encima de la de Kaká e incluso el Real Madrid, y una plusvalía, pues, de más de 60 millones de euros. Es verdad que luego el Brescia, pues, tiene un 3% de los derechos de formación. Sí, hay rumores de que podría haber más o no para el Brescia, pero lo que ha dicho Daniel Hongo es que no hay nada escrito y, bueno, veremos. Al final hay muchos rumores también sobre el precio, porque hay algunos que dicen, el propio Daniel Hongo dice 70 más 5, otros dicen 80 más bonus, va a estar entre los 70, 80 y algo más quizás, con bonus, ¿no? Y veremos si fácil o difícil cumplir para alcanzarlos, digamos, y para pagarlos, pero vamos, que va a rondar entre los 75 y 85. Vamos a, para hacernos una idea, millón arriba, millón abajo. Además, importante destacar que es el Milan el que dice, no 50, pero 80, sí. O sea, el Milan no declara intransferible a Tonari, sino que acepta que si llega esa oferta lo va a vender. Para el jugador, además, un salario cuadruplicado, porque cobra 2,5 millones de euros netos en el Milan. Ya hemos dicho mil veces aquí que era un regalo lo que estaba cobrando Tonari del jugador al club, de no pedir más por entender la situación económica de la entidad y tal y cual. Y, bueno, pues le van a pagar 8 más 2, que son 10 millones por temporada hasta 2028, lo cual, evidentemente, es una diferencia salarial mayúscula, que entendemos también ha convencido o ha ayudado a Tonari a irse. Sí, a ver qué pasa ahora en el Newcastle, ¿no? Vimos que le costó mucho adaptarse a lo que era el Milan y toda la presión que había alrededor. Vamos a ver ahora cuándo ha valido 80 millones de euros en la premia. Es verdad que es un jugador mucho más maduro, que ya está hecho. Que yo, sinceramente, creo que ahora va a dar 80 y en cuatro meses, si él juega igual que juega en Italia, va a valer 120. Sí. Es que en el momento en el que sale del Milan, ya creo que puede revalorizarse y se pueden pagar más traspasos grandes por él. Si es capaz de replicar su nivel, Milan-Newcastle le va a valer, o sea, en diciembre vale 120 millones. Sí. Y ningún tipo de problema. Y si el Newcastle no acaba siendo un equipo asiduo a estar en puestos de Champions League, pues a lo mejor otros equipos más grandes de la Premier o incluso de otras ligas podrían ir a por él. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poco también de la visión. Hemos hablado de la visión del Newcastle, que es normal que lo quiera fichar. Sí, de verdad, el Newcastle ha fichado muy bien. De hecho, o sea, han hecho, han hecho un equipazo y fichando con cabeza. Es el fichaje más caro de la historia de Newcastle superando el de Isaac, que lo ficharon el año pasado por 70. Así que, bueno, pues, a ver, el Newcastle ha hecho lo que tenía que hacer. De hecho, para ellos, a ver, 80 millones, sí, fichaje más caro de la historia, pero... Para lo que genera la Premier... Quiero decir, es un fichaje más. Sí. Y esto yo creo que debe de abrir una discusión en lo que tiene que ser Italia, ¿no? No, no. Italia-España es atracar lo máximo a la Premier y a los clubes-estado, No, y seguir el modelo. O Arabia Saudita, sí. Lo que hay que hacer es seguir el modelo, me refiero. Ponerse todos de acuerdo e intentar mejorar muchas cosas para que luego los derechos de televisión internacionales, que es lo que gana la Premier League... O sea, es que en la Premier League se están pagando por unos derechos de televisión unos 2.000 millones de euros. Y por la Champions se está pagando 1,05. Sí. Entonces, cuando encima se está pagando por la Premier más que por la Champions League, algo están haciendo bien. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar juntos para que la Serie y el resto de ligas vayan poco a poco recortando a lo que es la Premier. Y yo creo que en España es más difícil porque Real Madrid y Barcelona no van a dar su brazo a torcer. Van a decir, a mí no me vas a quitar dinero para dárselo al resto. En Italia es verdad que también es muy complicado. Pero incluso veo que podría ser más posible porque no hay solo un equipo grande o dos equipos grandes. Hay varios. Sí, están entrando a mucho inversor extranjero, ¿no? Que es un poco lo que pasó a la Premier en su día. Pero es verdad que la diferencia es mayúscula, gigantesca y difícilmente salvable. A ver, también se podría preguntar alguno, ¿no? Ahora antes de hablar de la política de Redbird y este nuevo Milan, si se podría haber sacado más por Tonali. A ver, yo en frío, en caliente pensaba que sí. A ver, sinceramente yo creo que más de 100 millones no vale Tonali. Siendo sinceros. O sea, son dos temporadas muy buenas y tal, pero más de 100 millones son muchos millones de euros. Es una única temporada llegando lejos en Champions y 100 millones son muchos millones. Dicho esto, creo que el Milan le podría haber sacado apretado 15-20 millones más al Newcastle porque creo que los hubiera pagado sin ningún tipo de problema para ellos. Pero ya más de 100, sinceramente, es que tampoco nos podemos dejar llevar porque el Chelsea se le ha ido a la cabeza. Es decir, el Chelsea lo ha hecho todo mal y ha pagado cifras que no tienen sentido y, o sea, que Mudrik valga 100 millones no tiene sentido. Que Enzo valga 120 tampoco tiene sentido. Pero te puedes aprovechar de que nunca te has abierto a vender a Tonali y decir, oye, pues a lo mejor si llegara esta cifra, porque es que fíjate con qué rapidez han pasado de 50 a 80. Sí, 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 no, por eso, que yo creo que 90-95 te hubieran pagado sin problema. Pero me refiero a que el mismo Tonali yo, personalmente, no creo que valga más de 100, que 100 ya es mucho. ¿Quién tiene un semifinalista de Champions en plantilla y como uno de los capitanes y siendo uno de los más prometedores y encima uno de los mejores centrocampistas de la liga italiana? Pero la serie como competición tampoco te permite, yo creo, tener jugadores más caros de esa cifra. Es que al final, un poquito más, algunos sí, dos, tres, pero es que no es una liga que esté ahora mismo tampoco como para... Pero este año has gobernado en la Champions, salvo que ha ganado el City, pero me refiero en cuanto a cantidad de equipos has gobernado en la Champions, tienes al finalista en la Europa League y un finalista en la Conference. Sí. O sea, yo creo que podrían haber pedido más. Lo que pasa es que están desesperados. O sea, esa es la sensación. Eso seguro. Están desesperados en el Milan. Sí, ahora lo explicamos. Al final no hay transferibles en el Milan, eso es evidente. O sea, si ya en el momento en el que vendes a Tonali no hay ningún jugador intransferible, en el momento en el que Renovas ha leado manteniendo la cláusula no es intransferible. Es muy difícil alguien pague 175 millones, pero hay un precio por el cual está a la venta. Ahora se habla incluso de que Teo también valdría 80, 90 millones. Quiero decir, todos los jugadores tienen precio. La gente se pregunta, ¿no? Meñón, tal. O sea, si llega la oferta adecuada, cualquier jugador puede acabar marchándose. Entonces, bueno, sensación desde que el Milan dijo, no, no, 50 no, pero 80 te lo vendo. Al final manda un mensaje al jugador también de que, oye, que te podemos vender. Y entiendo que eso también provoca que el futbolista dude. Importante, yo creo que estos 80 millones de euros a Red Bear le han salvado el culo en el aspecto de que le van a justificar el mercado. Quiero decir, ahora lo que fiche, que tampoco veo locura, sinceramente. Ahora lo vamos a comentar. ¿Y cuántas cosas hay que creerse de lo que hizo? Bueno, bueno, que ya llevamos un mes que sonaba hasta yo para el Milan prácticamente. Pero digamos que esto le justifica todo. O sea, fichajes que a lo mejor, o sea, fichajes que tenía que hacer sin vender a Tonali, los va a hacer ahora. Y van a quedar justificados por los 80 millones que van a ingresar. Cuando eran jugadores que tenían que haber fichado sí o sí a un sin vender a Tonali. Quiero decir, van a meter en el pack de los 60 millones el delantero, el extremo derecho. Eran jugadores que tenían que haber fichado sí o sí. Ya, a ver, vamos a ver ahora qué hacen, ¿no? Qué pasos dan. Aquí yo creo que había dos filosofías. La primera, que es la que adoptaba Maldini. Crear un equipo, o por lo menos una con una vertebral fuerte. Y a partir de ahí una serie de complementos que poco a poco irían creciendo. Pero es verdad que Maldini ha sido hipócrita en eso porque no han crecido de los mesías alemacas en las últimas temporadas. Maldini cometió errores, eso es indiscutible. O sea, eso lo dijimos ya cuando lo echaron. Pero ganas pertenencia en Teo, en Tomori, en Meñón, en Rafael Leao, en Tonali, en Giroud. Sin embargo, luego tienes otro cambio de filosofía. Posiblemente tengas 11 jugadores fuertes. Pero no tienen ningún tipo de pertenencia en un principio. Aquí va a ser un poco más, yo creo, que tipo FIFA, ¿no? De poder fichar muchos jugadores. Y va a dar igual de que quieran quedarse en el Milan o que no. ¿Qué puedes propiciar con ese tema? Los que sí echan a Novo y compañía que se puedan marchar de una manera fea. Entonces es un cambio de filosofía. La gente pedía un poco fichajes. Bueno, la gente pedía un poco fichajes. No, pedía muchos fichajes. O fichajes. O sea, que fichen algo, quiero decirte. Es que tendrían que haber fichajes, pero no muchos fichajes. O no vender a tu estrella para poder hacer fichajes, que es lo que estamos viviendo. Eso es, y menos a Tonali, por favor. Sí, porque al final, ahora lo vamos a comentar, era una bandera del Milan. Pero bueno, la gente está muy enfadada con Red Bear, evidentemente. Porque ve que si se ha vendido a Tonali cualquiera puede salir. Y que, bueno, al final, a ver, en el fútbol, ahora se habla mucho de que Red Bear viene a hacer negocio y tal. Yo creo que, a ver, tú vienes al fútbol a ellos a posicionarse. Eso se usa, evidentemente, ¿no? Y a ganar fama para sus diferentes negocios que puedan tener y demás. Al final, tener el Milan como marca es importantísimo. Pero recordémoslo como que comentamos otro día con Berlusconi en el vídeo que hicimos. Berlusconi, en su etapa en Milan, perdió mil millones de euros. Sí. O sea, quiero decir, tú al fútbol y a un equipo histórico no vas a ganar dinero. En el fútbol no se gana dinero. Eso es. Eso lo puedes hacer con un equipo, pues, como Atalanta, con todos los respetos, donde, evidentemente, fichas barato y vendes caro. Porque es un equipo que te lo permite. Pero tú al Milan, no puedo. Al Milan, al Inter, no puedes ir pensando en, no, no. Mi política va a ser generar beneficios. Que tampoco los generan porque tampoco los sacan del club. Pero no gastan nada porque no invierten un euro en inyección de capital ni nada por el estilo. O sea, todo lo que se gasta al Milan es lo que genera. O por ingresos de Champions o por... Esa es otra, ¿eh? O sea, tener que tener a tu estrella el año que has ganado 95 millones de euros por la Champions. O sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y el presupuesto sigue siendo el mismo. 50 millones de euros más ventas. La verdad es que llama bastante la atención cómo está trabajando Red Bear. El tema de generar beneficios, como decías tú. A lo mejor lo que quieren hacer es generar beneficios. He pagado, no sé, no me acuerdo lo que pagaron. 1.200 millones de euros creo que era lo que pagaron por el Milan. Es otro lío. Pero vemos que la mitad se lo dejó los que se lo han vendido. O sea, es un crack-out absoluto tremendo. Lo que intuyo que a lo mejor quieren es pagar esos 1.200 millones de euros, vender al Milan dentro de unos años, por lo mejor 2.000. Y a lo mejor de esa manera quieren ganar dinero. Pero el fútbol siempre ha sido una manera de abrirte caminos en tu trabajo. O sea, de ganar peso, de ganar nombre llevando un Milan, vas a perder un poco de dinero. Pero luego a lo mejor Red Bear en otros negocios, al haber ganado tanto nombre con el Milan siendo su propietario, pues consiguen más beneficios. Eso es lo que hizo Berlusconi, que al final lo pudo hacer mejor o peor en otras cosas, evidentemente, y tuvo muchas cagadas. Pero en lo que es el aspecto futbolístico, llevó al Milan a ser el mejor equipo del mundo, eso sin ningún tipo de duda. Pero bueno, Tonali, pues a ver, llegó en 2020. Ya sabemos que es un jugador que va a ser, van a sonar muchos nombres y ahora lo vamos a comentar, pero es irreemplazable por lo que significaba futbolísticamente y fuera de lo futbolísticamente hablando. Le costó mucho la primera temporada, lo sabemos, era suplente de Benazer-Quesie, pero ha sido capitán últimas dos temporadas, 130 partidos con el Milan. Quiero decirte, o sea, decisivo en el Scudetto del año pasado, esa temporada decisivo en llegar a semifinales de Champions. Y cada vez crece más, ¿eh? Porque es un pivote que llega al área, que ha marcado goles clave por el Scudetto, que si en sus goles no lo hubiese ganado el Milan, un llegador, un futbolista que pone el balón parado, un futbolista que va corriendo una banda a otra para robar una pelota. O sea, es que es demasiado lo de Tonali. Probablemente si estuviera en la Premier League, hubiese salido en la Premier League, ya valdría muchísimo más de esos 120 millones de dólares que podemos comentar antes de que puede valer en un futuro. Pero ¿qué pierde el Milan sin Tonali? Y es que son muchas cosas, Icati. A ver, evidentemente, es un líder, capitán de algunos de los capitanes del equipo, carácter, lo hemos visto en muchos partidos. Es una de las banderas, o era una de las banderas, jugador franquicia del Milan, un futbolista con el que se identificaba a la gente, porque él desde pequeño lo dijo, él era milanista y era uno de los que más lo demostraba en el campo y en sus palabras. Evidentemente, era el mejor centrocampista del equipo, es que eso es otra cosa ya, más allá de lo que es el carácter, porque al final Benáser tenía momentos muy buenos, sí, pero era mucho más interminente. Tonali era una constancia, era una seguridad. Tú sabías que Tonali estaba, tuvo un mes malo en enero, vale. Pero bueno, quién no lo tuvo en el Milan, pero quiero decir, el resto, tú sabías que Tonali estaba y sabías que mínimo te iba a sacar un 7,5 de nota en cada partido. Sí, 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 sí. Bueno, al final yo creo que también los equipos grandes necesitan una bandera de las suyas, sobre todo en Italia. En Italia siempre ha habido ese arraigo, también en España, por ejemplo, Barcelona, con el tema de la Masía, los Pedri, Gabi y compañía, en el Real Madrid ha ocurrido en el pasado, y ahora debería de ocurrir en el Milan, existe en el Inter, va a existir en la Juventus con los futbolistas jóvenes que hay, ocurre en la Roma. Bueno, yo creo que se ha encargado al futbolista, que para mí era el más irreemplazable de todos. No tanto por el tema futbolístico, sino sobre todo por lo anímico. Incluso para mí, por delante de Rafael Leao. Sí, 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 vamos. Yo creo que sí. A ver, de hecho, no sé qué estará pensando Leao ahora, después de firmar su renovación y tal. Con el like que dejó ayer. Sí. Que bueno, es otro tema. Ahora lo vamos a comentar. Ahora vamos a comentar el tema del salario de Tonali. Hay mucha gente también diciendo que está un poco excepcional con Tonali. A ver, este es otro tema de debate. Quiero decir, es verdad que si hubiera dicho no me voy, pues no se va. Seguramente Red Bear o una guerra, por lo menos. Le hubiera liado una tremenda. Decir, no, tenemos 80 millones, necesitamos venderte. Pero claro, no sabemos. La sensación es que él en ningún momento ha presionado por salir. Eso es evidente. Él no ha pedido irse. Pero claro, es que son muchos temas sobre las mesas. El tema del salario, que es cuatro veces lo que cobras. Un proyecto, que el del Newcastle es más ambicioso que el del Milan. Eso es evidente. Sí. Pero sí es verdad que, bueno, si él hubiera dicho que no, no se hubiera ido. Ya, esa es la sensación. A lo mejor estaba muy cabreado con el tema de Maldini. Es que no lo sabemos. O sea, no tenemos la valoración como para poder hacerla. Es decir, no se ha filtrado nada de que le haya forzado para salir. Total. No sabemos si es el club el que le ha invitado a irse de verdad o no. Mi sensación es que no le ha empujado a irse, pero en el momento en el que te declaran transferible, tú dices, joder, no soy intocable. Ya, a lo mejor te decepcionas. Si el club me dice que me puedo ir, pues ¿por qué no voy a irme? Ya. Hombre, yo creo que es una explicación que tendrá que ocurrir. Supongo. Tarde o temprano. No sé si va a ocurrir ahora, pero en unos años por lo menos tendrá que ocurrir sí o sí. O por lo menos tener alguien del Milan una explicación, ¿no? Bueno, yo sigo esperando a la de Maldini todavía. Ya, pues ya hay que decir. La verdad es más evidente, ¿no? O sea, desacuerdo de las dos partes, decides marcharte porque tienen una filosofía en la que yo creo que Red Bear estaban cansados y ya lo mandaron a tomar por saco y ya está. Yo sí, yo entiendo los pasos de Red Bear, aunque no los comparto, pero lo que no entiendo tampoco es el tema de Tonali de no haber forzado el quedarse. Entonces todo tendrá que tener una explicación por algo que no sabemos y conocer un poco la verdad, ¿no? Sobre todo por el tema de la afición del Milan. Pero bueno, a ver, evidentemente vamos a hablar de los reemplazos, de lo que puede pasar ahora, ¿no? 80 millones de euros son muchos como para no gastarlos. Evidentemente va a haber movimientos. Y bueno, el primer nombre que ha puesto sobre la mesa es el propio Milan, ¿no? En cuanto se filtró que se iba a vender, pues se filtró a quien iban a intentar comprar, que era David Fratesi. ¿Qué pasa? Que, a ver, una cosa importante. Fratesi no es seguro que vaya a acabar en el Milan, que lo tiene visto a mucha gente diciendo, no, no, vendemos a Tonali y pichamos a Fratesi. Bueno. O sea, a Fratesi lo quieren Juve, Inter y Milan. Se pide un mínimo de 40 millones de euros que a lo mejor, viendo la subasta que se está agendando, yo creo que más no van a ser, pero bueno, va a estar en torno a los 40 millones. Sí. Y mucha gente, o muchos medios, decían que el Inter lo tenía atado ya. Es verdad que los propios protagonistas lo desmienten. Pero bueno, a lo de siempre. Sí, pero ¿quién ha sido? ¿Alguien ha dicho...? No, la gente ha dicho un equipo un poco por delante. Sí. Carneval, el CEO de Sasulo dice que no, que están todos igual. Pero bueno, es lo que le interesa decir, evidentemente. Exacto. Pero a ver, aquí lo que ocurre es que el Inter, de momento, ha tenido un principio de acuerdo, pero es que los principios de acuerdo no significan que estén hechos. No, no, no. De hecho, el Sasulo va a estar en una posición la mejor posible. Que el principio de acuerdo seguramente sea el Inter diciendo el Sasulo. Mira, en cuanto vendamos a Borozovic, te lo vamos a fichar. Y el Sasulo dice, vale, ok, perfecto. Eso es. Pero ojo, ahora la Juve lo quiere. El Sasulo le ha dicho, eh, dame a Sule. Para empezar, dame a Sule, que me interesa bastante. Y seguramente le pide algún que otro nombre. Y poder valorar, o sea, es que lo que más le convenza, es verdad que también hay que comentar de que el... Perdón. No, no, no. También hay que comentar que el Sasulo tiene una mejor relación con la Juve y con el Inter. Sí, sí, sí. De siempre. Por eso el tema de Everardi no ha salido nunca bien, porque no hay una grandísima relación entre el Milan y el Sasulo. Así que yo creo que va a tener que ser un tema de dinero. Y vamos a ver quién acaba llevándose a la vida de Fratesi, que es un futbolista distinto a Tonali. Sí, a ver, que sería un buen fichaje para el Milan, evidentemente. Pero te lo discutía por Twitter con gente que decía, no, es que Tonali es mejor que Fratesi, pero tampoco mucho más. Bueno, a ver. Son tan distintos que compararlo. Y Tonali vale mínimo 80 millones de euros. Fratesi quizás algún día llegaba a ver 80 millones. Pero ahora mismo, o sea, Tonali es mucho más futbolista que Fratesi. Eso es. Bueno, no tenemos una burbuja para saberlo. Una bola de cristal. Hay condiciones, sí. Sí, pero ahora mismo está muy lejos todavía del nivel de Tonali, que precisamente Tonali ha demostrado en Champions. Fratesi no ha jugado ni competición europea. Eso es. Todavía, para empezar. De hecho, la Nations es el único internacional así que ha jugado de tema absoluto. Que lo ha hecho bien y tal, pero es un jugador diferente, con mucha más llegada, más gol. Pero evidentemente trabaja menos que lo que trabaja Tonali. No tiene ese factor balón parado. En términos de carácteres no tan llamativo como Tonali. A ver, es diferente. Si hay un buen fichaje, sí. Ok, pero tú ya... A ver, hay que ir con una conciencia muy abierta de que el que venga va a ser peor que Tonali. Sí, seguramente sí, por supuesto. A ver, aquí también hay que ver una cosa. Fratesi y Milinkovic-Savic son dos futbolistas que interesan a tres equipos. Así que uno de los tres va a tener que quedarse sin ninguno. En el Inter dependen, porque Inchagi no ha hablado de renovación con el Inter. Le ha dicho, quiere un centrocampista top que le han dicho Milinkovic-Savic o Fratesi. Uno de los dos lo tiene que fichar el Inter. La Juve quiere a Milinkovic-Savic, pero negocia también por Fratesi. Así que quiere uno de los dos. Y el Milan ahora va a tener que entrar a una pelea como el último. Por lo tanto, va a tener que poner seguramente más pasta que ninguno de los otros dos. Por Fratesi y veremos si por Milinkovic-Savic... Hasta la gente empezando en Milankovic-Savic, esto ya sé como caballo. Con Love to Chick. O algo así, que vuelve a sonar Love to Chick, por cierto. Ahora que hay dinero para intentar el fichaje. El nombre Milinkovic-Savic, a ver, no encaja con los parámetros económicos que busca el Milan. Que tiene 28 años, habría que pagar 40 millones de euros, no se va a revalorizar. Sería un fichaje monumental, está claro. Más luego el salario. Sería el que más cubarría de la plantilla. Sí, llamaría bastante la atención que se lo fichara con ese cambio de filosofía. Claro, porque la gente estaba diciendo, no, vendemos a Tonali y fichamos a Milinkovic-Savic-Savic a Fratesi. Bueno, eso sería lo ideal en un mundo FIFA-Football Manager. Claro. Vamos a ver si eso puede pasar de verdad. Y además son dos jugadores de llegada y no son ninguno pivote como tú. No, 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 claro, no tendrías una figura que trabaja a nivel defensivo como trabajaba Tonali. Y luego suena por ahí también Arda Guller, que yo la verdad lo que le he visto... ¡Uy, qué gol metido el otro lado! Y lo que dice la gente que lo ve mucho, es muy bueno este chico. Dicen que es algo especial. Es verdad que hay rumpidos sobre todo este 2023 y que es una figura todavía incipiente, pero a ver, que cuesta 17 millones y medio, que es que es un fichaje que tendrías que hacer si de verdad es tu objetivo prioritario, aún sin vender a Tonali. Y es que es media punta o extremo derecho. Es que no es. Le vas a dar ese extremo derecho o media punta ya directamente de primera. Y no es un extremo natural, o sea, es un extremo que va hacia adentro, más un media punta que cae a banda. Sí, vamos a ver. O con Paran con Ozil. Sí, a ver, para su tera Brahim, pues un Kamada Arda Guller estaría bien, pero tienes que fichar otro extremo derecho, que son Nacho Cuece o Reis Nelson, pero va a tener que acelerar una de esas operaciones. Y luego está el tema de Marcus Turán, que parece que va a llegar, que es otro fichaje que tendría que hacerse aún sin vender a Tonali. Pero es como agente libre. Sí, sí, sí. Por eso, que más salario vas a tener que pagarle una pasta, pero ojo, es como agente libre. Aquí está el tema del debate. Se dice que va a cobrar mínimo cinco netos. Marcus Turán. Vamos a ver. Yo también entiendo a Tonali, quiero decir. Dice, o sea, aquí viene cualquiera y cobra el doble que yo. Y eso, claro, por eso Maldini no rompía la estructura. Dice, que cobra dos millones y medio, cobra tres, cobra cuatro. Nosotros decíamos, eso corre un peligro muy importante. Pero como mantenía esa estructura y ellos confiaban en Maldini, que cuanto más que hiciera el Milan, más mejorarían sus contratos, pues se fiaban. Ahora, con la marcha de Maldini, vamos a ver. Un Tego que cobra cuatro, un Rafael Leao que cobra cinco netos. Claro, es que va a venir Marcus Turán y va a cobrar lo mismo que Leao. Y vamos a ver si es titular. Y Giroud se ha bajado el sueldo, lo que no está escrito, para poder continuar en el Milan. Es un buen fichaje, Marcus Turán, está claro. Sí, pero... Pero al final estás desequilibrando una estructura que costó mucho crear y que tampoco vale esa... Lo he leído también mucho estos días, ¿no? El amor a los colores y tal. Eso no vale para aprovecharse del jugador. Quiero decirte, Tonali puede amar los colores, Teo puede amarlos ahora, Leao también los puede amar, como ha demostrado con la renovación. Pero tú no te puedes aprovechar de eso para que cobren menos de lo que merecen. Sí, por ejemplo, dice, no, es que este jugaría gratis. Oye, una cosa es, primero... Trabaja tú gratis también. Claro, trabaja tú gratis. Que al final que sí, que cobrar dos millones de euros, que no es una miseria. O sea, hay que ser sincero. Comparado con nosotros. Claro, claro, o sea, hay que ser sincero. Evidentemente es un dinero que está... O sea, que ya lo quisiéramos ganar cualquiera. Esa es una cosa... O sea, no hay que ser demagogo ni una cosa lleva a la otra. Pero es que dentro de lo que es el fútbol y dentro de lo que es el propio Milan... Tienes que compararte con tus compañeros. O sea, que tú fichas a Marcus Turán recién llegado 5 millones. Que me da igual que sea gente libre. Bueno, él va a cobrar 5 millones. Y tener a uno de tus estrellas cobrando 2,5... Sí, con todo lo que ha demostrado... Oteo, oye, llevo siendo el mejor lateral del mundo. Uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Durante todos estos años cobro 4 kilos. Pues si va a llegar este, que va a saber si titular. Y que estaba en el Borussia Mönchengladbach con todos los respetos. ¿Qué es eso? Y va a cobrar 5 netos. Que no viene... O sea, que Marcus Turán, que puede ser muy bueno. Que es muy buen jugador. ¿Ok? ¿Vale? O sea, que fue finalista con Francia en el Mundial. Pero que viene del Borussia Mönchengladbach con todo el respeto. Que es un equipo que esta su última temporada ha sido zona media de la Bundesliga. Sí, sí. Y tienes tú al mejor lateral izquierdo del mundo. A uno de los mejores centrocampistas de Italia. Y no sé. Es que no tiene sentido. Y es que dijimos que esto iba a estallar en algún momento. Sí. Y ya va a estallar. Y es que a Donal y al Mundial han ofrecido cuatro veces lo que cobra. Es que tú lo piensas y dices... Sí, sí, sí. Normal, normal. Y bueno, le hago para decir... Oye, que yo voy a estar cobrando 5 millones netos. Y los he cobrado por quedarme en el Milan. Y por sentirme la estrella de este club. Pero ahora voy a cobrar 5 millones netos cuando a los que vengan se los vais a dar. Por no haberle recordemos que el año pasado lo hicieron lo mismo con Origi. Que no es un tema solo de... Que en realidad también es un tema de Maldini. Y en general de una estructura... Pero lo mantuvo Maldini. Una estructura de mercado que no tenía... De política de salarios que no tenía sentido. Sí. Pero Rafael Leao te ha conseguido. Es que no te cobran... Rafael Leao, tu compañía, no te cobran eso en ningún otro club. Pero bueno, por cerrar el tema opinión. Yo ya repito lo mismo y quiero cerrar con eso. Para mí. Había muchos jugadores sacrificables. Yo probablemente pondría una escala. Y Tonali sería posiblemente el último jugador que vendería. Porque representa todo lo que es el Milan. Y el que... Sobre todo el que hay que hacerle alrededor. No tanto Leao, porque es verdad que es la calidad. Y ama al Milan, pero... Yo creo que Tonali... El sentimiento es irreemplazable. Era el jugador que no podías vender y lo vas a vender. Sobre todo lo dicho. Se entiende menos en un año en el que tú siempre anuncias que estás en números verdes. Que la Champions tiene 90 millones de euros de ingresos. O sea, no puedes. Otro año, vale, mira. O sea, no te metes en Champions. Ok. Te linean en fase de grupos. Mira, lo puedo llegar a entender. Sí, sí. Pero este año no era el año de vender a Tonali. Y ya está. O sea, simplemente la realidad. Y no me gusta, por ejemplo, los discursos ahora. O sea, que luego todo puede salir bien. Evidentemente el Milan ahora... O sea, a ver, que esto una cosa no quita a la otra. Puede fichar bien ahora y puede salirle bien a futuro. O sea, está claro. Es lo que deben hacer. Es su trabajo. Sí. De los directores deportivos y de los directores... O sea, fichar bien con lo que han ingresado. Pero... Va más allá de lo futbolístico y de la idea del club que estás transmitiendo y demás. Pero bueno. Y además te lo quita el Newcastle. No me jodas que te lo quite United, que es un equipo histórico de los top 3 del mundo. Pero no me jodas. Sí, 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 sí. Y bueno, no os fiéis tanto de lo que sale en los medios de comunicación ahora mismo. Porque todo está súper verde. Están preguntando por jugadores, pero no quiere decir que los vayan a fichar. Está filtrando todo el club. Oye, la cacheta, la portada era vender para crecer. No me jodas, por favor. Vender para crecer. Lo están filtrando para que os tenga... Para que digáis... Oye, no pasa nada porque vamos a hacer un equipazo. Bueno, vamos a esperar a septiembre a todo lo que va a pasar durante el mercado. Pero de momento no está saliendo bien nada porque no están los primeros en la lista para fichar a ningún jugador. Y después ya, cuando vayan llegando futbolistas, ahí podremos valorar si realmente han merecido la pena la venta o no. Y sobre todo, como hemos dicho, en Milan tendría que poder fichar jugadores sin necesitarle vender a sus estrellas. Eso es la clave fundamental, que en Milan no es cualquier equipo. El Inter, al final, es que tiene una justificación mínima, que es que al propietario se le quebró el imperio económico por... O sea, hay una mínima justificación. Eso es. De que, bueno, pues el tío llegó metiendo mucha pasta, ¿vale? En la realidad, fichó a quien fichó, Lukaku a Kimi, tal y cual. Pero luego pasó lo que pasó, la pandemia tuvieron mala suerte, ¿vale? Y ahora el problema es que no venden el club. Pero en Milan es que no tiene... Red Bear no tiene justificación alguna. Eliet sí, Red Bear no. Sí, porque ahí lo también se encontró al club, lo saneó, tenían 300 millones de deudas. O sea, se le puede aplaudir eso incluso. Pero esta gente llegó diciendo, no, vamos a volver al Milan a la época dorada, tal. Nada, han vendido un humo y una mentira que... Pues sí. Que ahora mismo lo único que puede pensar el aficionado de Milan es quién va a ser el próximo que vamos a vender. Exactamente. Así que ese es el problema. Y los propios jugadores, porque esto ya se tambalea. Así que nada, lo más importante, nosotros hemos dado nuestra opinión, pero falta saberla vuestra. Así o larga, pero es un tema que había que reflexionar. Eso es. Dejadnos por aquí debajo en comentarios qué pensáis. Absolutamente de todo, pero además dejadnos un buen like, la suscripción, la campanita y absolutamente todo. Chao, chao. ¡Sigue con el lino, Pepe! ¡Sigue con el lino, Pepe! ¡Mantiamo en el lino! ¡El lino, Pepe! ¡Sigue con el lino, Pepe! Bill Gates. Hielp está en el lino, Pepe! ¡Sigue con el lino, Pepe!